Con sentimiento y amor El cudo Mírame a la cara y dime la verdad Si es que tu no me amas no te voy a romper Amor no es compasión te doy tu libertad Así es cuando el amor acaba No importa que me mires por ti voy a llorar Si te vas de mi lado pues que te vaya bien Amor es desear siempre felicidad A la persona amada Cuando el amor acaba Cuando el amor acaba Que importa el dolor que sufra el corazón El adiós Déjalo ir Déjalo partir Cuando el amor acaba Cuando el amor acaba Que importa el dolor que sufra el corazón El adiós Déjalo ir Déjalo partir Cuando el amor acaba Y te seguiré esperando Por siempre mi amor Por siempre mi amor Cuando el amor acaba 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 ... ¡Gracias!